Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista OREV de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 17 de julio 2020. Gente común que dejó huellas en nuestra serie. Estamos en el devocional número 35. Bartimeo es el personaje, el invidente que supo ver con el corazón. Hemos dicho que también se trata de un curso breve de superación personal, porque este sí que superó, se superó por la gracia de Dios. Una superación no basada en el pensamiento positivo, ni en declaraciones, ni en decretos, sino basada en algo real y no faramayas, como dicen en mi rancho, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en el plan de Dios para la vida. Nos basamos en Marcos 10, 46, 52, aunque la historia también está en Mateo y en Lucas. Déjenme introduzco de este modo. El primer competidor en ganar siete medallas de oro en una Olimpiada fue Mark Spitt en Munich, 1972, representando a Estados Unidos, su país. Dijo cuando lo entrevistaron después de siete medallas de oro. Dijo, cuando estoy en la meta de salida, no me importa ninguno de los otros competidores, ni el alemán occidental, ni el ruso. Dice él, solo pienso en mí, en que quiero hacerlo mejor que la última vez. No escucho a nadie. Solo pienso en nadar lo más rápido que puedo. Esta es una buena regla también para vivir. Enfocarnos en la meta y no detenernos por lo que otros digan o dejen de decir. Algo así hizo Bartimeo, inspirado por la gracia de Dios. El milagro se describe en los evangelios sin ópticos, insisto, pero nosotros lo vamos a leer una vez más en Marcos. Dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. El hijo de Dios, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Pongamos en práctica algunas de las enseñanzas que Bartimeo nos presenta. Por ejemplo, ya vimos los días pasados, no nos limitemos. Usemos las capacidades que nos dio. Ahora tenemos esta enseñanza. Hagámonos los sordos a las críticas. Hagámonos sordo a las críticas. Qué interesante. Como dijimos ayer, Bartimeo era ciego, pero cuando la gente le reprendía para que se callase, se hizo el sordo. El problema de mucha gente es que le hace caso a la gente. Es importante pedir opinión, escuchar consejos, tomar en cuenta a los demás, pero ante las críticas, ante los envidiosos que no creen en nosotros, ante los fracasados que quieren vernos fracasar y ante los enemigos de los planes de Dios. Hay que hacernos los sordos. O sea, si se vale escuchar a tu mamá, tu papá, tu hermano mayor que te aconseja, un amigo que te quiere mucho, tu tío que eres su sobrino favorito, tu pastor, sí, se vale hacerle caso a las personas que te aman y buscan tu bien, pero los envidiosos, a los que son amiguillos solamente de vez en cuando, por favor, sordera total. Hay un dicho por ahí popular que dice que en el hospital y en la cárcel se sabe quiénes son los verdaderos amigos. Porque la idea es que cuando estás en la cárcel o en el hospital, cuando estás mal, pues solamente los verdaderos amigos van a verte. Yo digo que eso es mentira. Yo digo que ese dicho está mal, aunque yo regularmente creo que los dichos son muy sabios. Este no lo es. ¿Sabe por qué? Porque no al hospital y a la cárcel te puede visitar cualquiera hasta para burlarse de ti. ¿Sabes dónde se reconocen los verdaderos amigos? Cuando tienes éxito, cuando triunfas, cuando emprendes grandes cosas. Los verdaderos amigos están contigo, te acompañan, disfrutan tu victoria, disfrutan tu éxito. Pero los amiguillos, esos que sí te pueden visitar en la cárcel, hasta para burlarse de ti, esos cuando triunfas, cuando emprendes grandes cosas, no lo disfrutan. Están enojados, están tristes. Yo debía estar ahí. A mí me correspondía ese primer lugar. Por eso cuidado. Cuidado con los envidiosos, chismosos y detractores. Hagámoslo de sordos. ¿Recuerdan esta historia? Es una historia famosa, pero va bien aquí. Una ranita se cayó en un pozo profundo. Después de recuperarse del golpe, porque se dio un soparrazo bárbaro, se puso a saltar intentando salir. La verdad es que era una altura muy grande para una rana. Las ranas que estaban afuera se dieron cuenta que era imposible lograrlo. Así que le dijeron, ya no te esfuerces. Es demasiado alto para que lo logres. Mejor no te canses. Pero ella, al verles gritando, lo intentaba mucho más. Se unieron todas las ranas que estaban afuera y le gritaban juntas, ¡Ya! ¡Deja de saltar! ¡No lo lograrás jamás! Ella, al verles, insistía mucho más, hasta que en un esfuerzo más allá de sus fuerzas, logró saltar tan alto que llegó hasta la orilla y ahí fue ayudada a subir. Cuando la vieron fuera al punto del desmayo, le preguntaron, ¿Por qué no nos hiciste caso? Mientras ella se limpiaba el lodo. ¿Por qué no nos hiciste caso? Si te decíamos que dejaras de saltar, que era imposible. Ella dijo, ¡Oh! Lo que pasa es que se me llenaron los oídos del lodo y no podía escucharles. Yo creía que me estaban echando porras. Yo creía que me estaban animando. Imagínense, si no hubiera tenido lodo en las orejas. Las ranas no tienen orejas, ya lo sé, pero estamos inventando una historia para dar una ilustración. Imagínense que no le hubiera quedado lodo en los oídos y escucha el desánimo, no lo lograrás, te vas a morir, estás en el hoyo, ahora sí que estás en el hoyo y estás en el hoyo. Tal vez la desahucian, como dicen en mi rancho, antes de tiempo y se muere de tristeza. Cuando se trata de seguir los planes de Dios, hazte el sordo a las críticas. Hagámonos sordos a las críticas. Los que nunca logran nada con su vida, siempre estarán listos para criticar a quien sí lo hace. Noé recibió críticas cuando inició la construcción del arca. El apóstol Pablo siempre tuvo enemigos que lo criticaron. El mismo Señor Jesucristo fue criticado. Incluso sus familiares dudaron de sus proyectos. En la historia sabemos que todos aquellos que intentaron grandes cosas fueron criticados. Cristóbal Colón, Martín Lutero, Miguel Hidalgo, Martin Luther King, etcétera, etcétera. Tu vida vale más que todas las críticas. Y el amor de Dios mucho más que todos aquellos que critican. En eso de seguir a Jesús, no te detengas por nada. Repito, en eso de seguir a Jesús, no nos detengamos por nada. Y si alguien critica, si alguien nos dice que no se puede, hagámonos los sordos y sigamos adelante. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo en el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!